Nuestro recuerdo a dos maestros, Falú y Dávalos. Rezolana. Perdón, te digo adiós. Si perdonas podrás olvidar, no quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe. Que te quede de mí la ternura, como resolana debajo la piel. Se ha roto entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor. No me guardes rencor, despedirse es tan cruel. Que te quede de mí la ternura, como resolana debajo la piel. No me guarde todo el día. No me guarde todo el día. No me guarde todo el día. ¡Gracias! Y cuando el amor renace Vuelve a cantar la vida Vuelve la fe perdida Todo tiene sentido otra vez Que te quede de mí la ternura Como resolada debajo la piel ¡Gracias! ¡Gracias!